Advertencia, el siguiente vídeo está hecho para asustar, así que si eres muy asustadizo, te recomiendo que lo veas acompañado porque si no vas a llorar del miedo Ay no amigo, a ver, está muy terrorífico, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que te pasaste de rara raya Pero bueno chicos, estamos en el mes del terror, así que este vídeo es terrorífico Así que un reto de 1500 likes para el siguiente vídeo y la palabra secreta del día de hoy va a ser, escapa del peluche malo Así que comencemos Tengo una pregunta, tengo una pregunta ¿Cuál? Yo no puedo, yo puedo dejar de verlo para que no me asuste No, tú también lo ves aquí con nosotros, así que comencemos Ay no, qué miedo George, esta película me está dando miedo Uy no, qué feo, qué feo, es muy feo de verdad Ese peluche es un conchudo Pero, pero viste como, como se comió todas las hamburguesas, eso es lo que me dio más miedo, no le dejó a nadie Y también se comió el personaje, se comió todo Ay, ese peluche de verdad que sí es malvado, es un dragón Ay amigo, no, yo mejor yo me voy a dormir porque ya me dio miedo, no quiero, no quiero ver más Amigo, yo me tengo que ir solo a mi casa Sí amigo, te vas solito Mañana, mañana te veo para grabar vídeos, ¿vale? Uy, para Chao amigo Ay bueno Chao Yo voy a dormir el día de hoy Aunque tengo mucho miedo, no sé cómo me voy a dormir, pero me voy a dormir Ay bueno Aléjate feo Que rico he dormido el día de hoy Ay ¿Qué es esto? ¿Esto no es mi habitación? Ay no, ¿dónde estoy? Ay, ¿qué es ese monstruo de allá? ¿Es una calabaza? Ay no ¿Dónde estoy? Yo estaba en mi cuarto Ay no, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Dónde me han traído? ¡Socorro! Ay ¿Y esto qué es? Ugi ¿Gugi? Ay no, ¿por qué está enjaulado esta cosa? ¿Es un peluche? ¿Qué? Hola ¡Hola! Creo que es un peluche ¿Por qué hay muchos aquí? Ay no, qué miedo Oye, pero ¿Por qué estoy entre tantos juguetes? Ahí hubiera un unicornio ¡Ali! No, esto está muy raro Ay ¿Qué? ¿En dónde está? Aquí está Aquí hay un peluche ¿En dónde está el peluche? Oye, no está ¿Se escapó? Ay no ¿Qué miedo? ¿Dónde se ha ido ese peluche? Ay no Señor calabacio ¿Usted lo ha visto? Ay no, tengo miedo ¡Ay! ¿Qué es eso? Ay ¡Socorro! Ay yo ¡El peluche está vivo! Ay ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Hola? Creo que ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué pasa con las luces? Ay no ¿Dónde estoy? ¡Ay! Ahí está el peluche ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Me está persiguiendo un peluche! Ay Ay Creo que se fue Ay pero ¿Qué pasa con las luces? Se está apagando Ay Ay no Ay sigue Ay ¡Socorro! ¡Socorro! Caleta ¡Ayúdame! Vamos ¿Por qué? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ay ¿Qué toco esos sonidos? Ay ¿Qué toco esos sonidos? ¡Socorro! ¡Policía! Ay ¿Por dónde está la salida? Creo que lo perdí Creo que lo perdí chicos Creo que lo perdí Ay 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 ¡Qué miedo! Ay Tengo que descansar un poco Me acabo de asustar bastante Ay ¡Ay! ¡No! Ay Aléjate feo cachorro ¡Socorro! ¡Policía! Ay Ay ¿Por dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Por dónde! ¡Ay! ¡Me está persiguiendo! ¡Me persigue! ¡Ay no! ¡Ja ja ja! ¡Socorro! ¡Me voy a comer! ¡Oh Dios! Aquí 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 no me va a alcanzar Aquí no me va a alcanzar Aquí Aquí estoy a salvo Creo que por aquí no me va a alcanzar ¡Uy! ¡Sí! 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 ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¿Pero por qué estoy aquí de nuevo? ¡Ay no! Ahí está la cosa esa de nuevo ¡Ay no! ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí de nuevo? ¡Ay! 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 Me había atrapado! ¿Me atrapó? ¡Ay! ¡He canchado! ¿Por qué me atrapa? No hace nada ¡Ay no chicos! Esto está muy raro Usted señor unicornio Dígame ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay! Quiero una explicación ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué? Ya no está de nuevo ¡Desapareció! ¡Ay no! ¡Esperate, espérate! El nivel anterior estaba detrás de mí ¡Ay no quiero voltear! ¡Ay no! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay no! ¡No! Esto me tengo que correr ¿Por dónde era? ¿Por dónde era el camino? ¿Era por aquí? ¡Ay! ¡Ay qué miedo! ¡Vamos rápido, vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡No quiero que me atrape esa cosa! ¡Aquí es, aquí es, aquí es! ¡Vamos rápido! ¡Escapar aquí, escapar aquí! ¡Escapar aquí! ¡Ay no! A ver, por aquí Esta vez no voy a dejar que me atrape No voy a dejar que me atrape ¡Ay no chicos! Esto me está dando mucho miedo ¡Ay! ¡Ay no! ¡Déjame en paz! ¡Ay! ¡Apareció de la nada! ¡Ay! ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Escapa! ¡La salida, la salida! ¿Por dónde está? ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí no lo intenté! ¡Ay! ¡Me voy a atropar! ¡Me voy a atropar! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡No! ¡Juego con Chudo! ¡Déjame salir de aquí! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Escapé! ¡Escapé! ¡Ja, ja, ja! ¡Escapé! ¡Feo pechudo! ¡Somos libres! ¡Ay! ¡Pensé que me iba a atrapar esa cosa fea! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos logramos escapar, chicos! ¡Ay! ¡Qué bueno que todo salió bien al final! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Déjame en paz! ¡Ay! ¡Amigo! ¡Odi! ¡No! ¡No! ¡Alejate! ¡Odi, despierta! ¡Ay! 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 ¡Despierta! ¡Ay, amigo! ¡Ay! 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 ¡Qué susto! ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estabas sudando y gritando? ¡Ay! ¡Te tuve una pesadilla, amigo! ¡Me asusté bastante! ¿Y qué pesadilla tuviste? ¡Ay! ¡Que me estaba persiguiendo el peluche ese! ¡Y apareció en un sitio muy raro! ¿Y se comió todas tus hamburguesas? ¡No, amigo! ¡Me estaba persiguiendo a mí! ¡Me quería comer a mí! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Creo que voy a comer un poco de cacheta para relajarme! ¿Por qué? ¡No! ¡En serio! ¡Qué susto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Al final me atrapó, amigo! ¡Me atrapó! ¡Ay! ¡Sí! Si no me levantaba, si no me levantaba, me comía ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Pero pobrecito! ¡Gracias a Dios fue un sueño! ¡Gracias a Dios fue un sueño! ¡Sí! Bueno, amigo ¡Ay! ¿Te parece si vamos a grabar un video? ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este video del mes del terror ¡Ay! ¡Qué miedo! Chicos, no se olviden darle una manita arriba, comentar la pelota del secreto del día de hoy Suscríbete y activa la campanita ¡Nos vemos! ¡Ay! ¡Corran, chicos! ¡Que vayan el Wugi Wugi! ¡El Wugi Wugi, ¿no? ¡El Wugi Wugi! ¡Ay! ¡Corran! ¡Suscríbete y activa la campanita!